Es probable que te hayas preguntado por qué estás aquí Quizás estás buscando incansablemente la respuesta Has cuestionado al mundo y te has cuestionado a ti mismo ¿Por qué estoy aquí? Rodeado de esta situación, de estas cosas Y de estas personas Quizás te has cuestionado incansablemente Sin hallar respuesta alguna Y lo más simple Lo más sencillo Sería juzgar al mundo Culparlo por todas tus desdiches Y por todas tus insatisfacciones Es probable Es probable Que estés pensando En hallar Todas esas razones que buscas afuera La familia Los gobernantes Las políticas Las fronteras La economía La ciencia O todo aquello que justifiquen El por qué estás ahí No es allí donde se haya la respuesta No es allí en los cuestionamientos y los juicios Donde puedes lograr Reconocer tu paz Puede ser una pregunta así Más una pregunta diferente ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cómo puedo ser útil En estos momentos? ¿Qué puedo ofrecerle al mundo? A mi familia A mi ciudad A mi país Al mundo Y al universo entero Incluso A los universos Al todo ¿Cuál es mi función aquí? ¿Cuál es la tarea que debo desempeñar? No te detengas en pensamientos inútiles Que lo único que pretenden es obstaculizar tu camino hacia la paz Más bien Busca Haya Encuentra Dentro de ti En ti En tu esencia Que se encuentra más allá del cuerpo Hallarás las respuestas Cuando encuentres tu propósito Tu propósito Es liberar al mundo de miedo Puedes preguntarte Puedes preguntarte Preguntarle a tu voz A la mente A la mente que todo lo recuerda Y esta te responderá Y esta te responderá Su respuesta llegará a ti En callado sosiego En quietud En el silencio de tu ser ¿Quién eres? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? Hay una parte de ti Que sabe exactamente Quién eres Y reconoce El motivo Para el cual Estás aquí Así que no dudes En contactar Esa parte De tu ser Que todo lo sabe En el reconocimiento De tu ser Ayer es la luz Que envuelve Todo lo que tocas Todo lo que miras Todo cuanto se cruza Por tu transitar Envuelve al mundo Con tu luz Llénalo de luz De paz No busques más afuera La respuesta está en ti Ilumina Allí Donde la oscuridad Parece apoderarse De todo Recuerda que la oscuridad Es ausencia de luz Y tú eres luz Tú eres la luz Solo necesitas Reconocerlo Recordarlo Y vivir la experiencia De paz Que te otorga Esta luz Esta luz Que puedes compartir Que puedes extender Que puedes dar Este regalo Está en ti Y está allí Para que lo compartas Con todos Con todos Con todo No lo dudes Ni por un instante Ni por un instante Tu misión Es liberar al mundo De oscuridad Y no necesitarás Un manual De instrucciones Para saber Cómo proceder Tan solo Pregúntale a tu ser Y la verdad Aflorará Desde ti Hacia el mundo Y verás La luz Refulgir En todo Y en todos Porque ves Lo que reflejas Desde ti Aquieta tu mente Escucha Escucha Actúa No necesitas Hacer nada Extraordinario Tal vez Se te guíe Hacer ciertas Cosas Mas la respuesta Es clara Extiende tu luz Desde el silencio Desde la paz De tu corazón Irradia el mundo Con tu luz Deja que cada rincón Del universo Se colme De la verdad De la vida De la vida Que nunca muere De la vida Que permanece Eternamente De la vida Que jamás Se enferma De la vida Que ama Y no teme La respuesta Está en ti La libertad Está aquí Y ahora Eres libre Porque eres el amor Y el amor es libre Nada puede encadenar Nada puede atarnos Puedes extenderte Infinitamente A los confines Inimaginables No limites Tu libertad Al cuerpo Pues esto No es lo que eres Eres espíritu Espíritu Que todo lo puede Espíritu Que todo lo abarca Espíritu Que todo lo comprende Espíritu Que nada Busca No confines Es tu libertad Al espacio Que te ofrece El mundo Es tu mente La que te ofrece Libertad Es tu ser Quien puede extenderse Y desplegar Sus alas Felizmente Somos libres Aquí Y ahora Amamos Aquí Y ahora Estamos vivos En la presencia Del ser Aquí Y ahora Nada puede Limitarnos Nada puede Hacernos daño De nada Tenemos que Defendernos Somos lo que somos Eternamente Sin nacimiento Sin fin Espíritu Indestructible Inmutable Indivisible No busques Más respuestas La respuesta Está en ti Haya tu propósito Reconócelo Y decídete Extender El amor Que eres No tienes No tienes Que hacer Nada Solo Permitirte Ser Y en el ser Entregar Entrega tu ser Pues el retornará Escucha tu voz La voz de tu corazón En callada Que tú En el silencio Que te habita Silencio Silencio De la mente Que te llena De paz Paz Que te hace feliz Felicidad Que no depende De nada Externo A ti Estado Del ser Más allá De la forma Silencio Quieto D Gracias por ver el video